Este video es para que Te relojes de Disney ASMR Susurrandote Para que vos puedas relajarte Dormirte O solamente relajarte Luego de un día agotado Ok, 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 ok Estas muy bien, te sientes muy bien, eres una buena persona, eres muy buena, lo eres, lo eres. Puedes cometer muchos errores pero nunca olvides de ser buena persona, agradece, muchas gracias, gracias. El 99% de los gestos de los modales que tenemos da una buena impresión de cómo somos. El gracias o muchas gracias abre puertas a un mundo mejor. No olvides nunca pero nunca agradecer. Muchas gracias, muchas gracias. Lo mismo cuando nos equivocamos, lo siento, me equivoqué, perdóname, me equivoqué. Eso también da una buena impresión tuya de cómo han tratado o en el caso que no ha sido así. Habla muy bien de vos. Sé paciente. Todo llega con esfuerzo y dedicación. Siempre fue así y será así. Y si no me crees, escucha a los grandes, o sea, a las grandes personas que han llegado a obtener éxito. Otro ejemplo, la humildad. No escucha a las personas que han llegado al éxito mundial. Local Lbro Paleí Al Messi acontecer Les Maz Bad Bunny Un montón de seguridad es Un montón Un montón No olvides Que eres muy grande en esto Eres muy grande Va a haber momentos De mucho miedo Incertidumbre Pero si sabes manejar Ese momento Lo podrás manejar todo Y si todavía no sabes Tranquila No te desesperes En algún momento Lo encontrarás Lo encontrarás Todo el mundo Pasó por ese periodo Todo el mundo pasó por ese periodo Las cosas que te pasan a ti No solo te pasan a ti Eso también Recuerda lo Muchas veces pecamos Por decir Wow Esto solamente me pasa a mi Que increíble Eso le pasó a mil personas Y le está pasando a mil personas O le va a pasar a mil personas O le va a pasar a mil personas No solo te pasa a ti Le pasan muchos más Y hay personas Y hay personas que pasan Por cosas aún peores Con esto no quiero decir Que lo que te pasa a vos Es mínimo No solo Recuerda Que solamente a ti No te pasa Debes aprender De tus errores Para no volverlos A cometer Sacarle provecho Al error Para que no vuelva a suceder Sigue Así El enfoque Hará todo La motivación La motivación ayuda Pero no siempre Va a estar la motivación Del día a día No siempre estará La motivación Hay días Donde la motivación Se va a ir Solo va a quedar El enfoque La consistencia De lo que vos haces Puede que vos Un día Te levantes Sin ganas de nada Pero Te lo puedo dar El porcentaje 100% De que Si lo haces Y no quieres hacerlo A lo que Debes hacer Tus responsabilidades El éxito De sentirte Realizado Se multiplicará Por dos Wow No quiero ir a entrenar No quiero No voy Bueno voy a ir Terminado de entrenar Wow Me siento Estupendo Me siento Realizado Y pensar Que no quería Venir Y sabes que No te pasó Solamente a vos Ni te va a pasar Me pasó A mi Wow No quiero ir a entrenar Dos horas después Cuatro horas Estrenando Salió De entrenamiento Wow Menos mal Que vine a entrenar Si no Mira de las cosas Que me perdí Los momentos Que me reí Los momentos Que sonreí Los momentos Que fui feliz Menos mal Que vine Si me quedaba Durmiendo O en la computadora O en teléfonos O series Me perdía Todo esto Hacelo Hacelo por vos Hacelo Por vos Y para vos Para estar bien Con vos No con nadie Y Puedes llegar a ver Un día En el que no quieras Hacerlo Está bien No lo hagas Pero si en el fondo Lo quieres hacer Y En el inicio No quieres hacerlo Pero en el fondo Si Hacelo No te limites Tienes un potencial Increíble Lo tienes en tu poder No lo desperdicies Pensá No en el futuro Ni En el pasado Pensá En el presente 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 ¿Qué estoy haciendo En el presente? ¿Qué va a pasar después? No No voy a pensar En qué va a pasar después Voy a pensar En el presente Esto Que dije Fue Super Improvisado Pero Queda reflejado Que es algo También Que me lo estoy diciendo A mí Te lo estoy diciendo A vos Pero también Me lo estoy diciendo A mí Nos vemos en el próximo Espero que les haya gustado Este ASMR Susurrando Pero Hablándote Seriamente Te quiero Y nos vemos pronto Si quieres apoyar Al canal Puedes suscribirte Dejar un comentario Y darle like Al video Si te gustó Si no te gustó Dale dislike Te quiero mucho Que andes muy bien